Oye Midori, neta dime eso es todo lo que das Nena, eso es todo lo que das Eso es todo lo que das Nena mejor sal a pescar, no puedo verla ni a los ojos de lo mala que está Es complicado ser el otro cuando nace le da Y quiere que le tome fotos cuando va a acelerar Tiene ese don de rostro y una serie de fans Desde que yo la conozco no quiere ser edecan Me lo pone tosco en cada detalle Pero cuando se harta de mi que quiere que otro sale a la calle Cada día podría ser idéntico yo en su chante Con la sangre fría pone discos de John Frusciante Todavía se siente rico el corazón punzante Luego me dice que no sigan que soy su cáncer Para largo creo que no nos entendemos Pero poniéndolo de otra forma es todo lo que tenemos Estudia la semántica en los vestidos Porque ella es tan fantástica y yo aburrido Oye nena, estaba, estaba buscando tampones Estaba perdiendo el súper, ¿sabes? Quería, quería comprar esa leche de soya para que no engorde Y de vuelta en el cantón me mata Ya conoces la periculca con las doce latas El chistecito de Tecate ahí desparramado Preguntándote cómo terminaste tan arrastrado La pobre ceñito que pa' cuánto junta Mis amigos sorprendidos Que cómo aguanto esa ruca Perdón pero la amo Tenemos un pedo más que casual Pero no andamos Casi nunca concordamos Pero cuando nos sentimos cerca somos como hermanos Si es lo lindo llegamos a ganar cuatro mil bar huyendo al bingo Y hasta jala con el crew pa' ver el tocho los domingos Y eso es esencial porque hay compañías que pasen sentir tan pinche especial Ponía a Charles Mingus en el Angus con su Coca Light Entendía bien que el brillo a los hombres nos atrae A veces suele ser la que camina y se cae Pero nunca se arrepiente porque tiene un buen style Alienados para borrar el pasado Pero confrontar la verdad suele pasar demasiado Aunque fue difícil lo dejamos claro Crear un nuevo inicio cada tiempo a su lado Aunque lo he perdido creo que fui afortunado Hoy me acuerdo de todo el martirio y se me hace cagado Al final eso es con lo que me quedo Aunque tenga que salir a chandear de pinche mesero A la six in the morning Betado y fundido Cuando mi Dory está quicándole en Estados Unidos Me la tope años más tarde Lucia igual de radiante Hasta me atrevo a pensar que más perfecta que antes Tan cosmopolita y delirante no sabes Me dijo que va a un taller de belly dance en los jueves Que le queda bien el peinado de la princesa Leia Y fácil tiene a cuarenta cabrones detrás de ella Yo aquí dándome unas chelas creeras Festejando que todavía no me pega a la edad Que va Te deseo lo mejor Aunque ya no seas mi chica Te deseo lo mejor Música Música Gracias.